¿Qué es el pueblo mapuche? Hay juzgados de indios, hay ley de indios, ficción de indios, y muchos gobiernos los han ayudado en forma particular y muy beneficiosa para ellos. Respecto al mapuche, tienen todo el terreno suficiente para trabajar. Hay que recorrer los campos como están totalmente abandonados porque el mapuche en sí es flojo, no trabaja. Todos los gobiernos los han ayudado. Yo estimo mucho a los mapuches honrados, a los mapuches trabajadores, pero desgraciadamente la mitad de los mapuches no son honrados y no son trabajadores. ¡Gracias! Poca tierra. Eso es lo que más hay en este lugar. Muchos viven en poquita tierra. Los que más tienen son cuatro hectáreas. Y los menos hasta uno. Así. Aquí se trabaja todo su poco. Por escasez terreno se trabaja todo su poco. ¡Gracias! 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 Si llegamos allá no sabemos hablar prácticamente castellano. Allí no hay ningún mapuches como funcionario. Nos rechazan. Nos tramitan. Tenemos que tomar ahogados. No tenemos plata para pagarles. ¡Gracias! 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 Ellos llegan ganando un miserable salario 150 o 200 mil pesos, 200 pesos. Y ellos trabajan como 8, 10, 12 hasta 14 horas. Duermen adentro de la panadería, en una tabla. Y algunos tienen camarote para dormir y son mal alimentados. Y eso le conviene a los industriales que le trabajan de esa forma porque allá donde nosotros decimos que hay hora de mano barata. Los horneros que decimos nosotros, esos son los que trabajan en el horno, cociendo el pan. Incluso en un momento que está encalorado, en tiempo de invierno especialmente, están encalorados, abren la puerta al aire y se enferman de tulculoso, de pulmoné, y cuantas cuestiones. Entonces, cuando fallan algunos de estos horneros, de inmediato los industriales dicen que este horero es muy fallero, y entonces lo cortan, lo despiden a ellos. Y sin pagarle un 20. Yo le he dicho mucho, compañero, que no le tengan miedo a los patrones, aunque lo amenazen, aunque le digan que lo van a echar. Yo hago llamar a toda esa gente que están trabajando por libre hacia el sindicato para que se organizen, para que terminen con ese abuso que están haciendo con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!